Buenos días, soy la maestra Ana María Copil Méndez y trabajo en la Escuela Normal de Teotihuacán. En esta ocasión, atiendo el curso de Educación Geográfica en el sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. A continuación, les presentaré el trabajo de algunos de los entusiastas y creativos socios de aprendizaje. Ellos están trabajando contenidos temáticos relacionados con el cuidado del medio ambiente y con el espacio geográfico. Espero que sea de su agrado y que en estos tiempos de contingencia sanitaria permanezcamos unidos a través de la plataforma virtual. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Perla de la Trinidad Mena. Estudio el sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Teotihuacán. Y hoy les voy a presentar una actividad que se llama Cosecha tu Estritura. Esta actividad tiene la finalidad de desarrollar en los niños el cuidado hacia el medio ambiente, al igual que su creatividad, al mismo tiempo en que ellos se divierten. Para ello vamos a crear un lápiz, todo hecho por nosotros mismos, con materiales reciclados. Y para cuando el uso de este finalice, poder plantarlo y crecer a una planta que posteriormente de sus cuidados podremos consumir. La estrategia a realizar cuenta de tres pasos. La primera, realizar el sustituto del grafito. La segunda, realizar el sustituto de la madera. Y por último, crear nuestro lápiz creativo. Para esta actividad necesitaremos el apoyo de un adulto o estar supervisada por uno. Para crear el sustituto del grafito necesitamos una taza de agua caliente, una taza de yeso, recipientes pequeños, pueden ser tapas o vasos desechables, colorantes artificiales, palillos, también necesitaremos una jeringa. Esta puede ser reutilizada, pero debe de ser bien lavada antes. Popotes reciclados, de los que vienen en los jugos o leches. Cinta adhesiva, y por último, un cúter. Primero, con la cinta adhesiva, taparemos un extremo del popote. Este tiene que quedar bien cubierto, no debe de escaparse nada. Después, mezclaremos el yeso en la taza de agua. Para disolverlo posteriormente. Se dividirá esta mezcla en los recipientes, o la cantidad de colores que quieres realizar. En mi caso, hice seis colores. Después, mezclarás el colorante artificial con el mondadientes o palillo. Con ayuda de la jeringa, absorberás el líquido o la mezcla que esté en las tapitas, o recipientes que hayas utilizado, y vertirás en cada uno de los popotes. Si utilizaste varios colores, antes de volver a utilizar la jeringa, tendrás que lavarla para que tus colores no queden manchados. Después, llevarás al refrigerador los popotes, o si tienen mucho tiempo, puedes dejar a que sequen con el sol. Dejaremos esto por un lado, y seguiremos con la siguiente parte. Pero antes, ¿sabías que el papel puede ser reciclado hasta once veces? La segunda parte es crear el sustituto de la madera. Para esto necesitaremos licuadora, agua, trozos de papel reciclado. Estos pueden ser los que tú quieras, no necesariamente tienen que ser de un solo color. Los puedes mezclar, después verás por qué. También necesitaremos un recipiente donde poner cosas, que no se salga el agua, y por último, una coladera. Primero tendremos que poner los trozos de papel en el recipiente, para posteriormente poder ponerles el agua y dejarlos remojar un buen rato. Mínimo dos horas, para que este quede muy bien remojado y después podamos continuar. Lo llevaremos después, estos papelitos remojados, a la licuadora. Los mezclaremos bien. Para esto necesitaremos ayuda de un adulto. Ya que lo hayamos mezclado bien, con ayuda del colador, vertiremos el papel y el agua en el colador, y lo escurriremos lo más que se pueda. No es necesario que quede completamente seco. Y tendremos nuestra mezcla ya un poquito más espesita. Tiene que quedar como engrudo. ¿Otro sabías que? Cada segundo en el mundo, cortan espacios de bosques y selvas, del tamaño de una cancha de fútbol. Tercera parte y última. Nuestro lápiz creativo. Para esto necesitaremos las dos cosas que anteriormente hicimos, más unas pequeñas semillas de plantas comestibles. Primero, ya que se secaron nuestro sustituto del grafito, con ayuda de un adulto le pediremos que corte nuestro popote horizontalmente, o vertical, depende de cómo tengas tu popote, para poder sacar el contenido. Con mucho cuidado, porque este se nos puede romper. Ya que tengamos nuestro sustituto de grafito, como así lo hemos denominado, lo cubriremos con nuestra pasta de papel, o sea, nuestro sustituto de madera. Para ello, tenemos que visualizar cuál va a ser nuestra punta, para que del lado contrario podamos realizar alguna figurita. Yo, en este caso, hice un corazón. Y al momento de estarla haciendo, le puse las semillas, para que quedaran dentro. Aquí se alcanzan a notar unas. En este caso, utiliza algunas semillas, que encontré de mi casa, que son de perejil. Y listo. Solo hay que esperar a que se sequen. Pero, ten mucho cuidado de no moverlo mucho, porque se te puede estropear. Pero antes, no me voy sin decirles que, el papel reciclado y el papel ecológico, no son los mismos. El papel ecológico, lleva el mismo proceso que el papel normal, solo que este, no le ponen cloro. Un dato curioso para los adultos. ¿Sabían que un litro de tequila, puede contaminar 10 litros de agua? Bueno, esto es todo. Espero que ustedes lo hagan en esta cuarentena, ya que tenemos más tiempo libre, para poder hacer este tipo de actividades. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Lucelena Pérez Mendoza, soy alumna del sexto semestre, de la Escuela Normal de Teotihuacán. Y hoy, les voy a enseñar a hacer, cubrebocas reutilizables, a debas lavables, y en apoyo del medio ambiente. Para ello, necesitamos los siguientes materiales. Tela, tijeras, hilo, aguja, alfileres, regla, y una pluma para poder marcar lo que vamos a hacer. Antes de comenzar con la realización, la elaboración de los cubrebocas, necesito que se laven las manos. Ya saben, la manera correcta de lavarse las manos, pero les voy a presentar también una manera divertida, para poder hacer esta acción, esta actividad. Oh, yeah, it's about to get cleanly, y'all. With your right, and your left hand, y'all. One pump this time, one pump this time, right hand, two scrubs, left hand, two scrubs, wash to the left, wash to the right, rinse off, rinse off. Try out real smooth. Go to work. Una vez que ya nos hayamos lavado bien las manos, y ya que estén secas también, vamos a tomar los pedazos de tela, y los vamos a marcar con la medida de 26 centímetros de largo, por 16 centímetros de ancho. Los pedazos de tela nos van a quedar del siguiente tamaño. Van a ser dos pedazos de tela los que vamos a ocupar en esta ocasión. Una vez que tenemos las dos partes ya recortadas de ambas telas, las vamos a colocar juntas, una encima de la otra, de manera que queden de esta manera. las marcas van a ser como las siguientes, alrededor de un, de medio a un centímetro de ancho, para que se pueda coser, y vanar, y juntar las dos telas. Nos podemos ayudar también de alfileres para que la tela no se mueva, en lo que nosotros hacemos la costura de ambas telas. Las líneas que marcamos nos van a servir para poder coser de una manera derechita, así como se ve más o menos de esta, en esta parte del video. Esta va a ser la puntada, es una puntada sencilla, donde nosotros introducimos la aguja, y sale del otro lado, donde está la línea marcada. De esta manera, se jala con cuidado de no hacer nudos al momento de jalar el hilo. Se estira, se vuelve a jalar para que pueda apretar y pueda quedarse bien. La segunda es una puntada sencilla, entonces nosotros nos recorremos a la mitad, donde pusimos la primera puntada, para poder hacer, de esta manera que se vea como entrecruzado. Recuerden hacer esto en compañía de sus papás, de sus mamás o de alguien adulto, porque les puede pasar algún accidente y necesitan que alguien esté ahí con ustedes. Uno de los materiales que olvidé mencionar hace un momento era el resorte. Este tipo de resorte es el que vamos a estar ocupando también. Antes de terminar de coser alrededor, se va a dejar un pequeño espacio, sin coser, por el cual se va a voltear la tela, de manera que la costura quede por dentro. Después de voltearlo, se va a ver de la siguiente manera. Estas son las orillas, y este es el espacio que quedó, para poder voltear la tela, para poder voltearlo. Se puede seguir cosiendo, para que pueda cerrar adecuadamente. Para cerrar el espacio que quedó, al voltear la tela, se va a seguir con la misma puntada, es decir, con la puntada sencilla. Una vez cerrado el espacio que quedó, se va a planchar por ambos lados, para que no queden arrugas. Se va a doblar esta parte del cubrebocas, y se va a planchar. Después de plancharlo, se va a coser, porque aquí va a ser el espacio donde va introducido, el resorte del cubrebocas. Para poder introducir el resorte, en la parte del cubrebocas, primero tenemos que coserlo. Vamos a continuar con la puntada sencilla, para que podamos hacer, lo demás, que es introducir de este lado, el resorte. Una vez terminado de coser, ambas partes, ambos lugares del cubrebocas, vamos a colocar, y vamos a introducir el resorte. Estos son los orificios que quedaron de coser. Y aquí se va a ir empujando, de manera que pueda salir del otro lado. Una vez que haya salido el resorte por el otro lado, vamos a hacer, un nudo, para que no se salga, ni para que se, safe el resorte, desde donde ya lo tenemos. Y bueno, es así como tenemos nuestro cubrebocas, es reutilizable, lavable, y amigable con el medio ambiente. Este cubrebocas, el resorte, se encuentra, a los extremos, para que se pueda utilizar de esta manera, pero, el resorte también se puede utilizar, amarrándolo en la parte de arriba, para que podamos, colocarlo, por la cabeza. El tamaño de estos cubrebocas, es promedio, es decir, es para los adultos. Sin embargo, el procedimiento de elaboración, es el mismo, para elaborar un, o para hacer un cubrebocas, para los más pequeños. El único cambio, se haría en las medidas, que sería, 20 centímetros de largo, y 14 centímetros de ancho. Hola, mi nombre es Laura Karen García Romero, actualmente estudio, el sexto semestre, en la licenciatura, en educación primaria, en la escuela normal, de Totihuacán. La siguiente estrategia, que voy a presentar, con algunos niños, de mi familia, es una forma, de cuidar el medio ambiente, desde nuestra casa, y consiste, en la realización, de una composta, con desechos orgánicos, que salve diariamente, de nuestros hogares. Porque hacer una composta, en casa, tiene muchos beneficios, por ejemplo, la reducción, de formas significativas, de los desechos, que van a parar, a nuestros basureros municipales, el manejo adecuado, de los desechos, generados en nuestro hogar, la obtención, de una buena natural, ideal para nuestro jardín, macetas, o huertos, y así, a la reducción, de la liberación, del CO2, a la atmósfera. ¿Qué es una composta? Una composta, es un abono orgánico, obtenido por la descomposición, de residuos orgánicos, tanto de origen animal, como vegetal, que se degradan, por la acción, de microorganismos, obteniendo un producto, similar al de la tierra, de un color oscuro, y libre de olores. Ellos son los niños, que estarán participando, en la elaboración, de esta composta. Hola, soy Fer. Hola, soy Ali. Hola, soy Diego. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, es separar nuestros residuos, enorgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos, son plástico, papel, grasas, vidrio, o aluminio. Los orgánicos, consisten en la basura de cocina, como cáscaras de fruta y verdura, o hojas, cascarón de huevo y residuos de comida. Muy bien, también puede ser la basura de jardín, como pasto y hojas de casa. Exactamente, muy bien, para realizar esta composta, necesitamos de los siguientes materiales, ¿cómo? Un recipiente de plástico, del tamaño que usted gusta. Residuos de cáscaras de fruta, verdura, como cáscara de plátano y de naranja. Muy bien, una palita para moverle, tantita agua y cierra. Nuestro primer paso es poner una capa de tierra en nuestro recipiente. Muy bien, ahora una capa de los regidos. ahora una capa de los regidos. Muy bien, ahora una capa de los regidos. y por último una capa de nuestra basura de jardín. Ahora un poco de agua. Y volvemos a cubrir con una capa de tierra. y así sucesivamente hasta terminar con nuestros regidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!